Se trata de Karen Estefanía Obregón Sinisterra, desaparecida desde el pasado lunes 22 de octubre en el municipio de Guacarí. Se conoció que la joven salió en bicicleta de su casa, ubicada en el barrio Las Américas sobre las 9 de la mañana y vestía un short de color café y una blusa blanca. Cualquier información puede comunicarse con la madre Oliva Sinisterra a los teléfonos 311-707-7449 o al 312-401-7775 o comunicarse con la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.